William Afton falleció por el Spring Lock y sabemos que él estuvo encerrado en una sala secreta dentro de la pizzería de FNAF 1 por muchos años. Estuvo ahí hasta que la pizzería cayó en bancarrota y el equipo que trabajaba en el proyecto de la atracción de FNAF 3, The Father Fright, encontró lo que ya era Spring Trap y se lo llevó. Hoy nos encontramos en una línea temporal diferente a esta, pero con algunas cosas parecidas. Y voy a estar jugando una beta de un fangame de FNAF que está sin terminar ni pulir y solamente digamos que lo que jugamos en este vídeo es la base del juego. Los cinematrónicos no se mueven, pero nosotros investigaremos por esta antigua pizzería de FNAF 1 para hallar la sala en la que estaba Spring Trap escondido. Y de eso trata este vídeo. Espero que os guste mucho y aunque es un juego sin mucha jugabilidad, creo que tiene muy buenos detalles y os puede gustar mucho. Así que os la dejaré en la descripción. Ahora sí, dicho esto, comencemos. Bueno, pues ya estaríamos por aquí. Vamos a darle al nuevo juego y vamos a ver de qué se trata. Bueno, ya he visto un poco en GameJol de qué se trata y es algo más de historia y de lore más que de gameplay, ¿vale? De hecho, mira, nos está saliendo la cinemática. Ya estamos en la pizzería, venimos en un coche, es de noche y... pues nada, salimos, ¿no? La verdad que se ve decente. Me gusta que hayan puesto cinemática, la verdad. Oh... Vale, Mr. Afton, no sé si se referirá a William o a Michael, no sé cuál de los dos, pero supongo que se referirá a William. O sea que, en quien somos, tiene un contacto, tiene contacto con Afton y le ha dado una llave para entrar en la pizzería. De acuerdo. Vamos a investigar un poco. Este juego es más de investigar que otra cosa he visto porque no es mucho gameplay, sino que más bien es una historia que te cuenta cortita porque recuerdo que es una... una beta, es una versión muy poco pulida del juego y faltan muchas cosas por hacer. Digamos que es una presentación de lo que podría hacer el desarrollador. ¿Y esa música? ¡Oh! ¡Mamén! ¡Puppet! ¡Míralo! Ahí está. Está en la caja de música destrozado. ¡Oh! Fijaos esto. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Esto creo que tiene que ver... Fijaos. ¿Cómo abro la puerta? Vale, mira, ahí metemos la llave. Creo que esto es una referencia... Ah, lo abro. Es una referencia al minijuego de FNAF. O eso me da la sensación... Fijaos, toda esta zona es el minijuego en el que los niños tapan a Puppet en la caja. Está justo posicionado igual. Hay una ventana. Charlie estaba aquí pidiendo ayuda en la ventana. Afton por aquí se la lleva. La mata y la deja aquí. Bueno, en el basurero vemos que en el minijuego sale como todo de basura y luego Puppet viene por aquí y la recoge. Creo que es una referencia a eso. Además tiene mucha pinta porque el escenario es muy parecido al del minijuego. Creo yo que es eso. Pues nada, vamos a entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chito Freddy Fazbear! ¡Arr! 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 ¡Qué guapo! Han puesto una referencia al basurero de Freddy Fazbear. ¿Cómo que fuck you? Porque pueden que te... Ahora mismo pone que te jodan. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Que te jodan a ti, ¿no? ¿Le puedo tocar la nariz al Freddy este? No. Vale. Pues... ¿Podemos abrir esto? ¿Qué va? ¿Y esto? Está roto. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Está roto, no está roto. Ha abierto esta puerta. Puerta de metal. Vale, agáchate. Uy, qué lento va agachándose el personaje. Ok, ya estamos en la pizzería. Encuentra y desbloquea la sala secreta. Eso es un objetivo. ¡Oh! ¡Mamín! Las voces de los niños. ¡Qué guapo ese efecto de voz! Son como recuerdos. Mis animatrónicos fab. ¡Qué grande mi hombre! El Freddy. Chica de chicken. Bonnie de Bonnie. ¡Qué grandes! No me gusta que tengan la misma altura que yo porque en teoría los animatrónicos son bastante más altos que con un humano corriente. Pero bueno. Creo que son los modelos de Hell Wanted. No estoy seguro, ¿eh? Pero se parecen mucho. A lo mejor no lo son y me estoy equivocando. Ok, y Foxy. Mi hombre, Foxy. Voy a verte. Sorry. Out of order. ¡Qué grande, Foxy! Pues nada. Employees only. La típica... El parts and service, básicamente. Con la cámara. El endoesqueleto. Ten cuidado, pone aquí. Y sale Freddy con un gorrito. ¿No puedo tocarle la nariz? No. ¿Puedo pasar por aquí? Nada. Vale. Y las cabezas y todo. Increíble. ¿Y esto? ¿Esto para qué sirve? No puedo interactuar con esta palanca, ¿no? No. Sin más. Está ahí por estar. Vale. Interesante. Vamos a ir al baño. Ah, mira, las arcades. No puedo encenderlas, ¿no? De Freddy, de chica. Con los rendes originales de los animatrónicos. La camarita. Y el cuarto de... Bueno, el baño. Estos son los servicios, básicamente. Tiene la misma distribución que en todos los juegos de FNAF. Free room. En plan, están aquí siempre los baños. ¿Puedo abrir la puerta? No. No puedo abrir ninguna de las puertas. Bueno, no pasa nada. Y en el de los hombres, tampoco hay nada que ver. Recuerdo que esto es para investigar mucho. A ver, no mucho, pero quiero decir, es más de historia y de eso que no hay gameplay. Según la página de GameJol, no se mueven... Creo que no se mueven los animatrónicos. No sé si lo he leído bien, pero parece ser que es más para investigar. Así que nada. La cocina, que imagino que estará cerrada. Efectivamente. Porque aquí, en teoría, es donde está este Golden Freddy, ¿no? Mira, Foxy. Qué grande. Otra sala. Mira, un muñequito de Freddy. Lo siento, lo siento. Porque me ha hablado en ruso. ¿Qué? No entiendo nada. Ay, la oficina. ¿Golden Freddy? ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Sí, hombre. Sí, hombre. Estaba aquí hace nada. Espero que no me ataque. Digo yo. En teoría no atacan los animatrónicos, pero a lo mejor me he confundido y no lo he leído bien. Porque no sé inglés. Eso. Dime que eso es un reflejo. ¿Y un reflejo de qué gamerio? ¿Eso son ojos? ¿O no? Parecen ojos. No son ojos, ¿no? Creo que es un reflejo y ya está. Es que parecen ojos. ¿De dónde es el reflejo? Yo no veo ningún reflejo. No entiendo nada. Mr. Cupcake, mi ídolo. Hola, ¿qué tal? Ah, mira las cámaras. Vale, tengo aquí las cámaras. Entonces las cámaras, pero creo que están por decoración, en teoría. Pero podemos ver aquí todas las cámaras. Esta está deshabilitada, obviamente. ¿Puedo apagar el ventilador? No. Dime que, por favor, por favor. ¡Vamos! Como yo quería. Ahí hay manos. Hay como marcas de huellas de mano. Y aquí hay dibujos de los niños. No puedo apagar el ventilador, no puedo interactuar con... Ah, mira, sí, mira. Ah. Estos cajones se pueden abrir. Un teléfono y un... A ver, ¿qué pone aquí? Un incidente se ha reportado relacionado con la desaparición de los cinco niños. Ah, vale. Que nos conduce a una investigación y entrevistas a todos los empleados de Fazbear Entertainment. Incluyendo el hombre de... En plan, el que lleva todo a la empresa, digamos. El que maneja todo. Y gente que vio los... O sea, también han sido entrevistadas las personas que vieron a los que se han perdido. A los niños perdidos. Y muchos de ellos han dicho que antes de la desaparición, los niños estaban cerca de un conejo amarillo. Sí, sí, ya sabemos de quién estamos hablando. Nosotros sabemos la historia. Hemos como revisado, como ido por todo el restaurante, toda la pizzería. Pero no hemos podido encontrar nada ni nadie. Así que la investigación ha llegado a su fin. 1987. No ha podido terminar la investigación y William se ha quedado sin hacer nada. ¿Y esto qué es? El teléfono. Si tocamos el teléfono, va a estar hablando William... O sea, Scott, el hombre del teléfono. Porque yo no quiero escuchar el hombre del teléfono. Ya he escuchado el hombre del teléfono en todos los fan games. Aquí podemos abrir... Bueno, la luz, ¿no? Me gusta que hayan hecho este diseño y no los botones clásicos. Las puertas. Vale, y el otro lado igual. Me he dado cuenta que no tengo la linterna aquí. No sé por qué. Ah, vale, pero cuando salgo me dan la linterna. Vale, qué guay, pero no la puedes usar dentro. Ok. Coño. Qué guapo, es lo de la... Es lo de la película. Es el jumpscare de la película. ¡Cómo mola! La referencia me ha encantado. Me ha encantado esa referencia. Con el Balloon Boy aquí. Qué guapo. Y aquí hay una llave. No puedo interactuar con la llave. Bueno, vamos a escuchar... Es que no quiero escuchar... No quiero escuchar a Scott, lo siento. No, gracias. Creo que eso es lo que voy a hacer. Una llamada. Sin más. Ok. Me han dicho que encuentre la sala secreta y que la desbloquee. Ah, mira, las reglas estas. Está todo muy parecido. Y la sala secreta... No sé yo si es la oficina. Creo que esto no cuenta como sala secreta. Creo yo, vamos. Así que tenemos que buscar una sala secreta. Vale. Sala secreta. A ver, si no hemos encontrado nada en la oficina y los animatrónicos no avanzan porque... No estoy viendo que avancen. No hacen nada. Creo que efectivamente no funcionan los... O sea, no han puesto aún que los animatrónicos te puedan atacar, pero bueno. Vale, a lo mejor tenemos que encontrar un conducto o algo. Aquí hay algo para interactuar. Nada, ¿no? ¿Qué va? Cámaras y ya está. Vale, pues vamos a buscar una sala secreta. Nada por aquí. No puedo entrar aquí, ¿verdad? ¿Qué va? Y aquí no hay ninguna sala. ¿No? Es que me da miedo que de repente se muevan, pero según... Es que según la página de GameJol no se mueven, pero quién sabe. A lo mejor se mueve el endoesqueleto. Y esto yo no lo podía agarrar, ¿no? Vale. Sala secreta. No, nada por aquí. Interactúo con todo, pero no puedo hacer nada. ¿Puedo pasar por aquí? Tampoco. Y no veo por allí ninguna sala secreta, ni ningún interruptor. Yo creo que será un interruptor que debe de haber o algo así. Y por aquí no hay ninguna, ¿no? Todo esto está cerrado, claro. Vale, y esto es por donde nosotros hemos entrado, que ahora no podemos salir. Las arcades. Voy a volver a intentar abrir esto, pero no se puede. Vale, vamos a investigar. ¡Oh! Ya la he encontrado. Ya la he encontrado, la puerta secreta. Parece que hay algo detrás de estas paredes. Debería buscar un interruptor o una palanca o algo. Vale, que haga que se abra, ¿no? ¿No hay nada por aquí? No. Esta es la pared escondida en la que se escondió William todo el tiempo, ¿no? O sea, detrás de esta pared debería estar el fucking William ahí, medio muerto, en el conejo. Bueno, en el conejo, en Spring Bonnie. No se pueden abrir los baños. O sea, que aquí no hay nada que busque. ¡Ah! Tenemos que ir a por el switch este, lo que hemos encontrado ahora. Ahora lo podemos pillar, ¿no? Digo yo. No, no podemos. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde hay un interruptor? Ah, ahora sí que puedo buscar la llave. Ah, pero es la llave que estaba aquí. Pero ¿por qué antes no la podía agarrar? Es esta llave, ¿no? Sí, es esa llave. ¿Por qué antes no la podía agarrar? Bueno, creo que está... Vale, claro. Creo que está hecho para que, según vayas haciendo las cosas, te permita interactuar con el resto. En plan, va en orden. No puedes hacer las... Eh, coger las cosas. O sea, que seguramente la palanca esa la podremos usar. ¿Puedo abrir ahora esto? Sí. Golden Freddy, hola. No, no han puesto a Golden Freddy aquí. No puedo tocar nada de esto. Aquí tampoco hay nada. Algo falta aquí. Ah, amigo. La palanca que... Es que os lo he dicho, es la palanca. La palanca que hemos visto. Se ha ido desde el principio que la palanca que hemos encontrado en Parts and Service servía para algo. Vale, pues vamos a recogerla y la vamos a poner ahí. No os mováis, ¿eh? No os mováis. Freddy. Te miro. No te muevas. Vale. Ahora sí que la puedo coger. Vale. No me vais a hacer nada, ¿no? Os estoy viendo. Os vigilo. Vale. Eh, vamos a ponerla... Es que me... Es que me cago. Es que me creo que me van a aparecer. Vamos a ponerla. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Oh, y se abre. Qué guapo. Spring Bonnie. ¿Aquí no está William? Yo no veo ningún cuerpo dentro. Hola. Puede interactuar, ¿eh? Puedo interactuar. Vale. Pues nada, no hay nada más por aquí, ¿no? Ok. ¿Y esto? ¿Qué es lo que se llama William? Eh, hello. This... This is Michael. Michael. Michael Afton. Sufriendo. No lo entiendo mucho porque tiene un acento muy raro. Quien ha hecho el audio. Perdóname. Ah, se está perdonando por la mordida. ¿Por lo de su hermano? Ostras. Vale, es lo de la mordida. Está perdonando a su hermano. Y puedo interactuar con el traje, ¿no? Pues vamos a meternos. Qué guapo. Recordad que es una beta, ¿vale? O sea, que tampoco... Mira, lo pone aquí mismo. O sea, hay un 90% de cosas que aún le falta de contenido. Pero está chulísimo. Lo recomiendo. Lo tenéis en la descripción. ¡Suscríbete!